SILENCIA 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 Esas mujeres no era para ti pero tu no apareciste papi si estaba en el party había una mujer con una miradera andaba con el novio un asesor fue para el baño y hemos fui para afuera te mangue mirándome con el rabito del ojo parece que el jevito tuyo te me salió flojo dile que vas para el baño sin que el se te de cuenta y entonces disimulada camina para afuera bonita que te espero en la entrada ni apagate el celular te mangue mirándome con el rabito del ojo parece que el jevito tuyo te se de aflojo dile que vas para el baño sin que el se te de cuenta y entonces disimulada camina para afuera bonita que aun te espero en la entrada ni apagate el celular que nadie llame a preguntar donde estas cuando llegas que no esperes hoy tu te quedas con mi tu me dejas yo te invito madame nos vamos de paseo de cancún a san juan de fin de semana en el jeffy baton pasamos en acapulco y terminamos en condado una aventura una aventura pasarla rico la noche tuya te la dedico tu indirecta identifico porque te mangue mirándome con el rabito del ojo parece que el jevito tuyo te salió flojo dile que va para el baño sin que el se te de cuenta y entonces disimulada camina para afuera bonita que aun te espero en la entrada fue por tus ojos verde esmeralda que me antoje de saber lo que guarda tú dile que vuelve y que no tarda y escápate cuando te la espalda ah, 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 ah oh mama deja ese tipo que no te nada ah, ah, ah oh mama I wanna see you baby sin nada ah, ah, ah oh mama deja ese tipo que no te nada ah, ah, ah oh mama I wanna see you baby sin nada ah, ah te mangue mirándome con el rabito del ojo parece que el jevito tuyo te salió flojo dile que va pa'l baño sin que el se te de cuenta y entonces disimulada camina para afuera bonita que aun te espero en la entrada Johnny eh eh Full Hard eh eh uh uh Jayman mamá mamá he le The catch on the wind Soul trap coming soon Uh, 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 yeah